entérate cómo reaccionó giovanni medina a la boda de ninel conde con larry ramos aquí en famosas al día el empresario giovanni medina expareja de ninel conde compartió a través de sus redes sociales lo que sería un vídeo donde se le ve disfrutando muy muy feliz de un paseo con su persona favorita si lo hizo saber justamente unas horas después de que se diera la famosa boda de la cantante con su novio larry ramos en una ceremonia que como ustedes ya saben se realizó en la hacienda valle escondido ubicada en el estado de méxico esto por la noche del día miércoles 28 de octubre esta polémica sigue dando de qué hablar en cuanto a la boda de ninel pero vamos a centrarnos un momento en giovanni medina porque él compartió una en una de sus historias a través de las redes sociales a través de instagram un pequeño vídeo en el que se le ve acompañado de su hijo de su pequeño en manuel y en esa escena se puede ver al pequeño caminando hacia un jet privado que se encuentra aparcado en una pista de aterrizaje lo que indica que se iban de viaje que iban a pasear entonces al fondo de ese clip justamente se escucha la canción de el artista alejandro sanz que se llama mi persona favorita y por supuesto está mostrando que él tiene todos sus ojos allí en su pequeño en brindarle la mejor atención todos sus cuidados todos sus detalles y buscar que siempre le esté pasando bien este vídeo tuvo un claro mensaje obviamente hacia su ex esposa o al menos así lo comprendieron algunos seguidores de las redes sociales porque consideran que él a través de un pequeño vídeo tan sencillo pudo haber mandado esa tremenda indirecta para ninel conde con la que se mantiene desde hace meses en una lucha legal por obtener la custodia de emmanuel quien acaba de cumplir seis años y como ustedes recordarán él fue el que se encargó de llamar a ninel porque ni eso se acordó cabe mencionarse que hace unos días giovanni medina también le dio una estocada final a ninel conde porque él solicitó una orden de alejamiento ante un juez para que el ahora esposo de ninel con de larry ramos no pueda acercarse a la emmanuel no pueda tener ningún tipo de plática con él incluso esto debido a las demandas que él enfrenta que el colombiano el colombiano enfrenta y porque también se niega a darle manutención a su hijo entonces él no quiere que tenga ni de cerca nada nada absolutamente nada no puede estar ni en el mismo techo larry ramos y emmanuel y recuerden ustedes también que desde que inició la contingencia sanitaria giovanni medina está emprendiendo esta disputa legal por la custodia del niño con la cantante con lo que se le han pedido a ella que pueda ver físicamente al menor simplemente ha tenido acceso a través de videollamadas aunque a veces no las cumpla recordemos también que la noche del pasado miércoles en ninel conde finalmente le dio el sí a través del matrimonio a larry ramos y esto se llevó todas las por todo el protagonismo de las noticias de espectáculo porque sabían que era un matrimonio que iba a ser bastante polémico que ha generado mucho ruido que ha generado de qué hablar por el personaje con el que ella ha decidido casarse pero lo cierto del caso es que esta polémica va a seguir dando de qué hablar y quiero saber qué piensan ustedes de la actitud que ha tomado giovanni medina porque se ve muy enfocado en simplemente pensar en el bienestar de su hijo lo que lo pone como muy buen padre como lo han señalado incluso otras personas mientras que ninel está por allí pensando en el amor y entregada allí con este señor que quién sabe lo mejor hasta de luna de miel se van a ir y no le va a importar más el caso de su hijo pero quiero saber qué opinan ustedes al respecto así que déjenme sus comentarios sobre este clip que dejó giovanni medina donde pues le dedica la canción a su hijo que definitivamente es su persona favorita déjenme sus comentarios y recuerden recuerden que si nos están viendo a través de facebook pueden darle seguir acá arriba y si nos ven a través de youtube ya saben qué hacer suscribirse a nuestro canal darle like a este vídeo y también compartirlo para que otras personas se puedan mantener al día junto a nosotros aquí en famosos al día